Es la canción con el tiempo Tremendo, hay que hablar claro Tremendo como que él Se siguió poniendo como que la 10 con el tema Una ficha también importante Es más, él graba el videoconcierto Seinsider, está siendo blessed Desde que se levanta Hasta que se acuesta Quieren apagar mi energía Escúchame Esto no es de unión Esto no es de unión Esto es de cada uno trabajar Cada uno Esto es un mensaje directo para cada uno Cada uno tiene que trabajar Porque esta luz que se está dando Vea, esta luz está cabrona Tal vez ni hoy ni mañana Va a pasar algo Pero prácticamente ya los empresarios de Colombia Están empezando a mirar Qué es lo que está pasando con Cartagena ¿Qué tiene que hacer la artista ahora? Camellar Trabajar Camellar, soltar canciones Mira, otra cosa No suelten canciones por soltarlas Si voy a trabajar, pero voy a soltar No, hay que pensar estratégicamente Qué es lo que se quiere hacer con cada canción Y es más, él ahora dice Yo amo el afro Y esto es lo que está funcionando Y sabes qué otra cosa me gusta Y estoy viendo Durante estos días Que salió la noticia de Blesk En vivo Todos los artistas De Cartagena Están comentando Yo sé que todos los artistas De Colombia En realidad Pero Cartagena Está unida Yo nunca había visto Una unión tan fantástica En redes sociales Que musicalmente Es uno de los que mejor Nos está representando Actualmente Y recuerdan Saider se compone el mismo Saider se produce el mismo Saider Canta Productor Ey ¿Qué pasa? Mira a ver Actor Ahí también Oye En la entrevista que tuvo BL con Radiomarca en España Le preguntan ¿Quiénes hacen lo mismo que tú estás haciendo allá? Y la segunda persona que él mencionó fue Saider Radiomarca España Es que nunca falla Es que nunca falla Luister Que acaba ahora mismo de De la grava De con Ryan Castro Claro Ah sí, claro Que Vin Florez Acaba de bajar Damian Marley Damian Marley Que Vin Florez O sea Ey Es el momento Ey yo ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos Flow Good Music La plataforma más magia La más cabrona Y hoy se regocija Y se ve felicidad En este podcast Estoy emocionada Estoy emocionada Ay, ay, ay Están dando las cosas Que es la que hay Que es la que hay ¿Con qué venimos? Estoy emocionada Quiero comenzar Esta vez voy a comenzar Estoy emocionada Porque nosotros Hemos estado muy cerca de acá De este proceso Sobre todo de este artista Que es de nuestra ciudad Que es Saider Más que todo Ustedes también Habían hablado mucho con él Hemos estado allí Él tenía mucho tiempo Sin hacer una gira de medios Sin tener una canción Que ha estado en los corazones De toda Cartagena Y ahora Colombia entera Y por eso llega a Bles Claro Hay algo que hay que destacar Y recuerden que la canción Primero que todo Esa canción vive la vida Fue pirateada desde el día uno Que se grabó Se grabó hoy Y a los dos días Creo que ya estaba En la calle pirateada O sea, para empezar Como que ya tenía Una vibra negativa Vamos a hablarla así Bajita Bajita Como que Es la canción Con el tiempo Tremendo Hay que hablar claro Tremendo Como que Se siguió poniendo Como que la 10 Con el tema Una ficha también importante Una ficha importante Es más Él graba el videoconcierto Sin Sider Correcto Él graba el videoconcierto Sin Sider Ahí en el centro de convenciones Como que vamos a leer la moral Porque la canción Tiene algo Que la hace diferente A los demás Y eso es lo que Estábamos hablando Detrás de cámara Nosotros Y es que Es un afro O sea, la canción Es un afro Fusionado con Champeta Que es algo que ya venían Haciendo los demás Como Gaby ¿Te acuerdas? Que a Gaby Lo trajimos aquí Con ese tiempo Y es algo que gusta En la calle gusta Pero más que todo La canción tiene una vibra Que muchas no han tenido Y es que Cuando tú la escuchas Tú te sientes identificado Y es el Conecta Todo colombiano Que va a escuchar Vive la vida Se va a identificar de una Porque todos Pasamos por eso No sé Es que estaba pasando Sider por ese momento Cuando hizo esa letra Que La pegó Y al que le tiró Le cayó No tanto colombiano Yo siento que Todo el que hable hispana Que hable español Cuando escuche esa letra Se va a conectar Porque es que Es una situación Ya está pasando Ya está pasando Porque esta noticia Sobre todo Está muy pegada En TikTok Y cuando tú Bueno yo me tomé El trabajo de ver Cada perfil que comentaba Yo soy TikToker Entraba a cada perfil Y le comentaba Y no todos eran de Colombia No todos eran de Colombia Y qué pasa Que recordemos también Que Bless Es un artista Que no tiene mucho tiempo Pero aún así Ha estado bendecido El bendito Ha estado bendecido Y la historia de él La historia de vida de él También Tiene mucha enseñanza Es un pelado Que viene desde abajo Que siempre Todo lo que tiene ahora Lo ha trabajado Le ha costado Y por supuesto vive la vida Conecta mucho con él Y le ha dado este apoyo En las redes En las historias A eso iba Yo siento que la canción Es de él Claro Se está poniendo bastante La vida con la canción Ey El Bless Desde que escuchó la canción No ha dejado su historia Historias Post La sale cantando En vivo O sea Se ve que Se sintió identificado Con el ton Y es difícil Cuando un artista Conecta con una canción Y se monta Y dice Ey Yo Nunca he hecho feeling con él No hablamos No tratamos O sea Por decir No andamos No es como de mi crew Pero conecté con él Y quiero montarme Y quiero hacer parte de esa canción Porque se le vio O sea Se vio En la videollamada Que se hicieron Se veía la alegría Se notaba Claro Que el Bless Quería hermano Y tal Me monto Y No la verdad Es que Ahora Es mágico Que sigue Exacto Ya yo creo que Estos momentos en Cartagena Algunos artistas Lo han vivido Hay que hablar claro El año pasado A tiempo creo que De septiembre Lo de Luister Con Silvestre Angón Pero hay algo Hay algo especial aquí Y hay que hablar claro Cuando Cuando sale Luister Con Silvestre Angón Esperábamos más De Silvestre Angón Silvestre Angón No se puso la 10 Con Luister Eso hay que hablarlo Claro y pelado Ok Lo dices a nivel de marketing A nivel de apoyo Solamente si Con montarse Claro Yo creo que Ahí es un paso Pero hombre También había que Ponerse la 10 Con la canción Que está haciendo Bless Desde que se levanta Hasta que se acuesta Quieren apagar Mi energía Hay que hablar Claro Si Ryan Ryan Se puso la 10 Pero que pasa Ya llegó Luister Sider Ahora viene Hamilton Pero viene también Con un featuring Con Sider Entonces Que tienen que hacer Los demás artistas Esto no es de Escúchame Esto no es de unión Esto no es de unión Esto no es de unión Esto es de cada uno Trabajar Cada uno Esto es un mensaje Directo para cada uno Cada uno Tiene que trabajar Porque esta luz Que se está dando Vea Esta luz está cabrona Eso es como yo Le estoy diciendo Tal vez ni hoy Ni mañana Va a pasar algo Pero prácticamente Ya los empresarios De Colombia Están empezando a mirar Que es lo que está pasando Con Cartagena Hace como Como Tres meses Yo iba con una persona Íbamos en carro Es un empresario Muy grande de aquí Y él me decía No que hay una reunión En un hotel Están en El Coral Y yo fui al hotel El Coral Cuando fue Él fue a la reunión Porque se supone Que era De champeta O sea La reunión Era de champeta Cuando los manes Están en plena reunión Los manes le dicen Hermano Mira lo que pasa Es que estamos viendo Que hay unos pelados Así Colectivo Legend Hamilton Yera Afro ¿Qué es lo que está pasando Con ellos? Era afro ¿Qué podía decirle El man a ellos? O sea De hace rato Nos están viendo Pero la huya No la hacen El empresario Trabaja callado ¿Qué tiene que hacer La artista ahora? Camellar Trabajar Camellar Soltar Canciones Mira otra cosa No suelten canciones Por soltarlas Si voy a trabajar Pero voy a soltar No Hay que pensar Estratégicamente Qué es lo que se quiere hacer Con cada canción Hay que buscar Tú vas a hacer una canción Bueno No tengo dinero Darle el trabajo merecido A cada canción A cada trabajo Exacto Eso de ahí Nosotros resaltamos mucho El trabajo que se está haciendo Puede que en la artista No tenga dinero Pero uno ve el trabajo El video La vaina La escenografía Lo que se trabaja Lo que quiera hacer la artista Vamos afuera Mira Dame un chance Hay algo Que La música es incierta Pero la música hace un ciclo Hay un tiempo en que La música romántica Conecta Hay un tiempo en que La música de vivencias Conecta Hay un tiempo que La música de perreo Conecta Pero yo siento Que en este tiempo Que estamos No estamos en perreo La gente ya Lo que salió de perreo Y boquisucios Y todo eso Bien bacano Fueron éxitos Porque te puedo decir Ni babón Ni está sonando Pero ahorita mismo Yo siento que La humanidad está conectada Con vivencias Con temas de superación La música La canción vive tu vida Hermano Es algo de superación Es algo que está conectando Con la gente En la vida Ya vio que está pasando Ya vio algo que está pasando Una sola canción Una sola canción Exacto Y vio algo ¿Qué pasa? Yo te lo dije Faye Faye Tirando afro Tirando afro Entonces Papi Aquí en Cartagena Nosotros Somos la vaina Ahora que hablas de Faye La conexión que tuvo Faye Con Bles Y Rayan Castro Cyber no viene desde ahora Ellos ya se conocen Ellos han trabajado juntos Intentaron Intentaron Pero mira la cosa Resulta que Sider Siempre ha tenido ese contacto Y ustedes dirán ¿Pero por qué ahora y no antes? Es que ahora es el momento El tiempo es perfecto Sider se puso a trabajar También quiso trabajar En otro género Salió un poco de la champeta Dijo Es afro Y es más Él ahora dice Yo amo el afro Y esto es lo que está funcionando Y sabes que otra cosa me gusta Y estoy viendo Durante estos días Que salió la noticia de Bles Que en vivo Todos los artistas De Cartagena Están comentando Yo sé que todos los artistas De Colombia en realidad Pero Cartagena está unida Yo nunca había visto Una unión tan fantástica En redes sociales En redes sociales Exacto Los chicos de la nueva Comenzaron Gaby Exacto Todos Perfecto Ahora ¿Qué pasa? A veces uno tiene Un momento Una mansa Para poder centrarse nuevamente Y a Sider otra vez Tiene la bandera arriba ¿Qué tienen que hacer? Ahí está la fórmula Hay que seguirla Yo creo que vamos súper bien Algo que me alegra Personalmente Es que musicalmente Sabemos que donde lo pongan En la cancha que sea Se tire Va guapia Si lo ponen en reggaetón Si lo ponen en afro Porque musicalmente Es uno de los que mejor Nos está representando Actualmente Y recuerdan Sider se compone el mismo Sider se produce el mismo Sider Canta Productor ¿Qué pasa? A ver Actor Ahí también Comparto algo de Bles Un dato importante De Bles Ellos tienen muchas cosas En común A veces Cuando Están los artistas Y van a hacer Algún tipo de remix Lo que sea Algún tipo de unión No solo Si la canción está buena A veces La conexión De los artistas Es importante Porque Bles Es un chico Que él va A todas Claro Él Él estuvo En un viaje Ahorita no recuerdo Exactamente En qué lugar fue Y le dijeron No lo que pasa Es que en Colombia Solamente hacen reggaetón Comercial Y él dice No es que yo quiero Hacer lo que me da la gana Y ahí está Papi Ahora que me acuerdo En la entrevista Que tuvo BL Con Radiomarca En España Le preguntan ¿Quiénes hacen lo mismo Que tú estás haciendo allá? Y la segunda persona Que él mencionó Fue Sider Radiomarca España Claro Eso lo estuve viendo Casualmente Me salió Hay que estar Menos también Que ya los ojos del mundo Están puestos Como que ¿Qué es lo que están Haciendo en Colombia? Porque prácticamente Ahora mismo no van a decir Que es lo que está pasando En Cartagena Es más Pueden decir Que es lo que está pasando En Medellín Porque es lo que puede suceder Sabes que admiro mucho De Sider Que en la entrevista Que hizo con nosotros Él dijo Ey Yo no saco música Por acá Mi música no es desechable Yo le gasto tiempo A mis canciones Le gasto tiempo Al trabajo A que yo Pongo mi canción Y yo no quemo Una canción con otra Sino que yo disparo esta Y la dejo Que corra Que haga su trabajo Y después Tiro otra No hago canción Por sacar Porque es que Yo quiero que mis canciones Trasciendan Y esa es una manera De que tu canción Trascienda bro Claro Es que las colaboraciones Es que nunca falla Es que las colaboraciones Que nunca falla Ya entendí Ya entendieron Es que las colaboraciones No es porque No es que yo voy a hacer Una colaboración Con Maluma Y ya eso me va a pegar Las colaboraciones Van Van de muchas cosas Van de la mano De muchas cosas Tanto De calidad de persona De tiempo De letras Si tu sientes Que tu fuerte No es escribir No es la composición Vamos a buscar a personas Que se acuerdan Eso Pero vamos a darle Todo a este tema Papi hay que resaltar Lo de Kevin Todo este tema Recuerda también Que estaba Luister Luister Que acaba ahora mismo De la grava De con Ryan Castro Claro Ah si claro Kevin Flores Con Damian Marley Damian Marley Kevin Flores O sea Ey Es el momento Luister Kevin Hamilton Cider Y Teófilo Oye Cartagena Oye Oye Todo lo que está pasando En Cartagena No la vi venir Tampoco No la vi venir Pero si En realidad Oye Cartagena está En un momento Grandísimo Musicalmente O sea Real ahora Se me estaba pasando Bro O sea Y ahorita mismo Estaba el estreno De la película De la vida De Von Marley Así es Y estando en el pic Del estreno De la vida De una leyenda Ey Grabar Con el hijo De la leyenda O sea Tense cuenta Cartagena 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 ahorita mismo Tiene la bendición Y no ha llovido Ahorita llueve Ya lo siento Lluvia viene Así que Ey Cada artista Pónganse para la tarea Pónganse para la tarea Para lo suyo Cada quien Denle Esto no es Que nos vamos a unir Ahora que no Cada quien Tiene que hacer su trabajo Cada quien Demuestren con música Cartagena tiene la pampara Encendía Aron B Ey Este es un mensaje directo Kevin Luister Hamilton Todos los que estén haciendo Música Afro Champeta Pónganse para lo suyo Porque este es el tiempo Es ahora Es el momento Duro para allá Duro Que está el fuego encendido Diez mil watts Bueno pues The flow man Que está la NIH Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.